...que nos acompaña de antaño. Vamos a calentar motores en este set número dos para Oscar Jorge, Eduardo, Octavio, Coro, Güero, Rafael Azahel de la colonia San José. Vamos a mandar un saludo de recuperación para la señora Sonia con todo mi cariño de parte de Sanzoso el Cubano y por parte de toda la organización de Sonido en la Conga por parte de Luisito Mix, su yerno que nos acompaña para la señora Sonia con mucho cariño un saludo de recuperación. Para malditos guerreros, mis llegados de sanguicho el cumbia es el bachatas, el charly, hoy presente. Vámonos con esta cumbia. Esta cumbia nos la han solicitado desde hace como tres horas y hasta ahorita vamos a complacer al famoso cacá. Un clásico de Sonido la Conga. El tema nos dice, hoy para recordar, la cumbia. Vamos a bailar esta cumbia con mariachi un clásico de Sonido la Conga se llama y se titula La Cumbia, la cumbia de la chispita. Suena a las trompetas. Sabor. Sabroso. Vamos a recordar sabroso este tema. Este tema va dedicado para el famoso cangán. Cuervos. La cumbia de la chispita. Sabor. Échale sabor. Pugre y más pugre. Puro mugroso de Santo Domingo. Dachi, esa y cachorro. El guenes. El caguamo. Un flecheto si roi. Pura pugre. Gran familia. Sabroso. Todos mis aigados. Bellos. Chiro. Niuli. Pugui. Tanto. Agus. Fuera perrada. Sabor. Suenan los violines. Seiscientos ocho. Addison, Wisconsin. Ocho, Rico, Tiro y ocho. Ahí va. Diego Beto. Esa noche para la señora Eli. Y el famoso calaco. Allá. Échale cangán. Toda la banda de Azomba. El gallo, coqui, zorri, pollo. Dando con flu. El gorros y el concho. Ese perea. Sabor. Malditos del M3. Primos del M3. Malditos desamparados. Y si hay crisis y no hay dinero. Bailar con Pedro Perando de la Conga. Es primero. Dragones 10. Costas. Calimal. Olmanto. Pogui. Allá. Sabroso. La cumbia de la chispita. Llega la organización Blue Raiders. Beso Trompudo. El mogol y el famoso Pinocho. Tortuga. ¡Vámonos! Barrio Mugroso. Allí en Guadalupe Tramapa. Chocorrol. Poquita Boni. El Chivo. El Tonejo. Capi Pocoyo. Sapo. Allá. Sabor. Es de Salosa, Seseadas. Alba Malzo y Agur. La Cumbia. La Cumbia. Sesosa, Naceli. Y su gente de Kirin Kirin. Allá. Para Felipe y Rosa, Sebas y Gris, Diego y Anaí, Juntar y Leti, Igui y Silucero, Tochito y Silvia, Arturo y Alejandra, Paddy y Fernando, Chave y Quique Todos los ciburones de antaño La cumbre, la cumbre, la cumbre Todos mis aigados 16 en la vida Esteban y su esposa los salva Tu pequeño Alex y la pequeña Juliet Cuando te pones un cigarro y el humo te hagan llorar Recuerda que los hijos de la calle siempre te vamos a apoyar Leña y el loco, el ñiñón y el Cherokee Jesse, Donnie, Monigas, el Chupón Toda la banda de Santa María Coronango Sabor Niños desmadrosos Y cesamos con el humo Subimos y nunca pagamos Gran familia Niños desmadrosos nos llamamos Junior, Peluche, Rodas, Vegetta, Dani Spoil Lapa de Comofor, Guerrero Vince, Pedro Pérez La cumbre Toda la dinastía Rojas Maradona, Chamaco, Yankee, Mavi, Ténez Yo sé ¡Allá! Malditos 5.000 El Nillo El Borrego El Carlos Dice parte de la cuña de Mara Metro Vimos los dos de antaño Chino Pichito, Pichito, El Osama, Isa, El Chambas, El Amir y El Puma ¡Allá! 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 Hermanos que bala Fuego 5 ¡Allá! 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 La Gibi Manía Hoy nos acompaña la banda Pacheca Negros de Alceseca La Perrada Crazy Dix Judas de la 25 Chávez Yesca Chamacas sin corazón Chamacos locos Locos de la Tueda Chamacos de Satanás Una puro pinche chamaco Barrio TNB Primos Conca Dragones Yes Y José Caro Quintero Mix Pedro Ferreira La Cunda Todos los niños desmadrazos Gran, gran vida La Placa Noemí La Cunda La Cunda Ese Chibi se muerde El famoso Calimán Allá en Casillota Tochito Silvia, Cristian y Aarón Ellos son la conga de corazón ¡Ajá! ¡Allá! El Guicho Sesosa Lupita Toda la Banda Next ¡Échale sabor! La Cunda La Cunda ¡Allá! ¡Allá! ¡Dices! Para Chava Para el Chava sus cinco bendiciones Chupercojeros Oso, Yara, Perra, Pantera, Juanito Costanz ¡Allá! ¡Allá! ¡Échale sabor! La Cunda Germancillo Forever Ese Chiquis Hay que cargar el bichichiquis El Loco El Negro El Casón Toda la Banda de Santo Tomasito Germancillo, Guerebe, Chiquis y Loco El Negro y el Calzón El Loco El Germancillo Y Cochue ¡Échale sabor! Mix Pedro Perea ¡Allá! La Cunda Organización de Tres Mis Aigados Santa Clarita La Cunda Se Va Se Va Se Va Se Va Mix Pedro Perea La Cunda El tema que nos dijo hoy para complacer al famoso cuervo está la organización Can Can El Can Can y los Cuervos